En el Club Belgrano se llevó a cabo el torneo de Shin Kyokushin a cargo del Sensei Miguel Surur. Hola Juan, bienvenido. Gracias Caro, bueno, encantado de estar nuevamente acá como siempre y bueno, gracias por recibirnos. Y lo tengo a Juan justamente porque él es el que nos va a contar sobre este torneo, porque no solamente Juan estuvo realizando las notas, sino también estuviste conduciendo, contame un poco. Sí, estuve conduciendo un poco el evento, presentando las peleas en el Club Belgrano esa tarde, y bueno, tenemos para contarle a la gente que fueron cuatro categorías, estuvieron la categoría niños, la categoría mujeres, también estuvo la categoría liviano y la categoría pesado. Hubo varios, no solamente la escuela del Sensei Miguel Surur, también el Sensei Mario Ingracia, que es el presidente de OXA Argentina, trajo sus alumnos de Buenos Aires, y también la escuela del Sensei Rolando Milohanovich, que de paso le mando un saludo y gracias por la camiseta, estuvieron los de Ninjutsu también acá, y bueno, hicieron, la verdad que se englobó en un muy buen torneo, porque la verdad que el nivel fue muy alto, también se mostraron roturas, algo de que Alexis le va a contar luego. Todo el mundo ve lo que es el karate shinkyo kushinio y ven un karate muy fuerte, diferente a los demás, a los demás estilos. Y cuando vos me decís, había niños, había niños practicando, que por ahí una madre o un padre tiene un poco de temor en esto, entonces, ¿qué opinás vos que estuviste ahí, que lo estuviste bien? Yo pude ver la foto, vi las imágenes, espectacular. Comentame un poco. Y bueno, te comento que la verdad que hay un gran clima deportivo también en esos torneos, no se respira, a los niños se los cuida bien, el sensei Miguel Surur tiene sus hijos, la mayoría de sus hijos son pequeños y los tiene entrenando en el grupo de los niños, y los cuida muy bien, sinceramente que se los cuide y se los vea a los niños protegidos. Las roturas obviamente que no son para los niños, la hacen el sensei Surur y los alumnos más avanzados de él, pero sí, se respira un muy buen clima y sobre todo para los niños, porque tal vez casi lo toman como un juego, porque en definitiva, cuando vean las imágenes, van a ver que casi que es como un juego en los combates de él. Yo que lo conozco hace muchos años al sensei Miguel Surur, puedo decir que se respira un clima de arte marcial. Así que ustedes estaban disfrutando de las imágenes mientras hablábamos con Juan, continuamos viendo más de este torneo de Shin Kyokushi. Nos encontramos en el Club Belgrano, en el que fue el cuarto torneo organizado del Karate Kyokushi Shin Kyokushin. Estamos con el sensei Miguel Surur a mi izquierda, con el sensei Mario Ingracia a mi derecha. Vamos a comenzar con el sensei Miguel Surur, consultándole cómo ha sido, cómo se ha llevado a cabo toda la organización de este torneo. Bien, la verdad que ha sido una jornada excelente, colmamos bien las expectativas, porque lo que cuesta, diríamos, organizar un torneo, sin la ayuda externa se haría puesta arriba. Desde lo organizacional, hay gente del rol institucional, público y privado que nos colaboró, lo cual pudimos cubrir todos, diríamos, los gastos que hace en el torneo. Bueno, como siempre, estamos en una organización a nivel mundial muy grande de lo que es el Karate, la doble de KO Shin Kyokushin, liderada por Shihan Midori, que fue el quinto campeón del mundo. Y a nivel local, nuestra organización es OXA, organización de Karate Shin Kyokushin Argentina, de la cual es el sensei Ingracia del presidente. Y estamos creciendo en uno de los pilares de OXA, es la promoción, difusión a los niños y jóvenes en condiciones precarias. ¿Por qué? Porque el Shin Kyokushin tiene que ser un medio a aquellos chicos en el cual no tienen las condiciones, o tienen algún problema, o están, diríamos, sumergidos en el mundo de las drogas. Entonces, puede a través del Karate, de esta práctica, donde entreno el cuerpo, fortalezco la mente y conduzco el espíritu, puede ayudar a que esta persona, o el que está con un problema o algo, pueda salir. Y bueno, los torneos son buenos porque sirven para ver el nivel en que uno está, en cuanto a lo organizacional también, y en cuanto a los competidores, el que tiene entreno más, quien se esforzó a la hora de pelear, de subirse y de mostrar nuestra idea o nuestro pensamiento que en Kukusosai, Maoyama, que es la del Budo Karate, que es de contacto pleno. Y bueno, creo que se está conociendo, este año vimos mayor cantidad de público y mayor entusiasmo. Se vio una gran congruencia de público. Y bueno, Sensei Ingracia, ustedes ya lo vemos varias veces, lo vimos varias veces durante un transcurrido de años acá. Y bueno, quería consultarles si efectivamente coincide con el Sensei Surur, en lo positivo que tiene esta organización, en lo positivo que es el Karate, y sobre todo para sacar a los chicos de algún submundo que tal vez andan merodeando por sus mentes. Bueno, primero de todo, OX, efectivamente, sí, lo que dice Sensei Surur es muy cierto. La meta de OXA, que es una asociación civil sin fines de lucro, es precisamente brindarle una salida a jóvenes que se encuentran en una situación precaria. La sociedad de hoy cada vez se pone más difícil, y cada vez hay más jóvenes que se involucran en un estilo de vida poco sano. Este estilo de vida, que es fortalecerse, fortalecerse para ser más amable, para ser mejor en la sociedad, es algo que se enseña en Japón, a través de las enseñanzas de Shihan Kenchi Midori. Y, efectivamente, aquí en el interior del país siempre me han recibido muy calurosamente. El nivel está subiendo, el interés de la gente está subiendo, y yo quisiera hacer un énfasis en lo que se vio hoy porque es un poco en la parte internacional. En Japón, en el 2020 van a haber olimpiadas en Tokio, y la idea liderada por Shinkyokushin es hacer torneos abiertos a todas las disciplinas, llamarlo Karate Full Contact para poder meterlo en las olimpiadas, como hoy vimos gente de MMA, gente de otros estilos, de ninjitsu, que vengan y se metan, y cuantos más mejor. De tal manera que esto, efectivamente, para 2020, lento pero seguro, va subiendo y sube a un nivel internacional. Se vio un nivel alto, y sobre todo, bueno, lo hablábamos fuera de cámara, Juan Ciábola, un alumno suyo, que hizo muy buen papel, se dio un trofeo de acá, ganó una final, y la verdad que el nivel es muy alto de sus alumnos. ¿Está de acuerdo con esta apreciación? Sí, correctamente. Juan Ciábola es un joven de 16, empezó hace 10 meses, y salió campeón en pesos livianos. Es lo que promete el futuro, y Juan Ciábola viene de una situación difícil. Es una persona que en su juventud, por decirlo así, a los 13, 14, 15, consumía drogas. Y OXA ha ayudado en eso, para sacarlo de ese estilo de vida. Fuimos a Río de Janeiro con él, y con Eduardo Villarruel, para ver al Papa Francisco, durante la Jornada Mundial de la Juventud, y combinamos esas cosas. Y lo bueno es que alguien como Sensei Surul nos está acompañando y está liderando esa parte en lo que es una situación muy difícil. Requiere mucho montar un torneo, cosas que yo tengo un pequeño dozo, y a mí no... Necesitamos todo un asunto en grupo. Trabajar en grupo, consenso e ir hacia adelante. Y esa es la meta, esa es la única manera que salimos hacia adelante, que Argentina sale hacia adelante, y que este estilo de karate sale hacia adelante. Bueno, agradecerle por la nota, y bueno, encantado de tener su visita en la provincia. Muchísimas gracias, felicitaciones a Héctor Escalante, que ha hecho un papel espectacular, que es nativo de Tucumán, y muchas gracias siempre por la bienvenida que me dan. Tengo ya ganas de volver. Y bueno, para Bonencai, fin de año hay que hacer la promoción para cerrar el año con 500 Mike Gainis y 500 Ukis con un Kiai fuerte. Un par de roturas también. ¡Uy! ¡Roturas también, gracias! Muchas gracias, y bueno, también Sensei Surul agradecerle la hospitalidad, la buena atención como siempre, ninguna queja porque nos tratan muy bien cada vez que venimos acá. Y por último, si quiere, tal vez agradecer a alguien que le colaboró con toda la organización que hubo acá. No, la verdad que si me tendría que decir quién colaboró, no quiero que alguien quede fuera, así que fueron mucha gente los que colaboró, tanto, diríamos, a nivel privado, particular o institucional. Y a ustedes, que realmente con su esfuerzo, su empeño y su apoyo, nos ayudan a crecer a nosotros, aunque ustedes no crean. Bueno, muchísimas gracias, Sensei, y le agradezco. Seguimos con más alto impacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!